La que se que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está en la casa Ya se la da Viviendo allá La que se que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está en la casa Ya se la da Viviendo allá No te preocupes amor Si a mi tu mano Vienes a verme Para que vas a venir Si tu nunca me has querido Ya no solo harás el papel Ven y ahora Con esta muerte Diciendo a una vida Con su cuerpo Me amas Suerte Dicenme La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Cuando yo muera Son contaditos Amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos de mi trabajo Si no te preocupes amor Si a mi tu casa Vienes a verme Para que vas a venir Si tu nunca me has querido Tan solo harás el papel No te preocupes amor No te preocupes amor Nuestro cuerpo No te preocupes amor Rosalía Andrés Echa paso, echa paso, echa paso La hera hablé con el guardán del cementerio Para escribir mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso La hera hablé con el guardán del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso La hera hablé con el guardán del cementerio Hemos cerrado el compromiso Pula, 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 pisa, 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 pisa La hera hablé con el guardán del cementerio La hera hablé con el guardán del cementerio